Yo creo que esto de ser transparentes y dar participación a la ciudadanía desde el inicio es, yo creo, el mejor control que puede existir. Es decir, que la ciudadanía participe y que la ciudadanía tenga información adecuada, que se abra el proceso, que entienda cuáles son las decisiones y que haya información útil, relevante, bien construida y a disposición de todos los actores. Yo creo que esta es la clave de la transparencia. Estar presentes desde el inicio en todos los procesos de todas las políticas públicas. Creo que es una política compleja esta de transparencia y anticorrupción porque implica, de alguna manera, estar muy atentos en los procesos de todas las políticas. Por eso yo creo que esta guía también es un primer punto de partida muy interesante porque establece las pautas generales en el diseño de todas las políticas y también da apertura a la participación ciudadana. Creo que son los dos pilares de cualquier política de transparencia. Bueno, tuvimos la experiencia de poder compartir con ustedes un diálogo fructífero entre la veeduría y el equipo de transparencia con algunos de nosotros para poder intercambiar conocimiento y aprender cada uno de nosotros y fue una sensación muy interesante para lo que puede venir en el futuro. Básicamente lo que estuvimos viendo hoy es el trabajo de la veeduría distrital en Bogotá. Es muy interesante lo que están haciendo, creando instituciones, creando una política de transparencia y remisión de cuentas y hoy tuvimos la oportunidad de conocer de su experiencia y compartir un poco la experiencia mexicana sobre el caso y tratar de aprender tanto nosotros de la experiencia local como las personas de la veeduría de la experiencia mexicana.